Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarles nuevamente. Para contarles que hoy iniciamos un nuevo proyecto televisivo que hemos llamado Un personaje y una historia. Nuestro primer capítulo se lo hemos dedicado al conductor de televisión Jorge Rencoret. Y esta es su historia. Gracias por ver el video. Más de mil personas se dieron cita a la iglesia que está a mis espaldas para despedir a Jorge Rencoret. Días después hubo cierta confusión sobre las causas reales que provocaron la muerte del destacado animador. Me habían recetado un medicamento llamado Welbutrip para dejar de fumar. Me quedó también la duda, pero uno por prudencia y porque no quiere ahondar en toda esta pena que fue muy honda para todos. Así que no supe y los contactos que tuve con la familia jamás pregunté. Pero puede existir alguna cosa porque siempre hay alguna razón en todo esto. Porque no alcanzó a tomar el remedio. Se lo habían dado pero no alcanzó a tomar. Entonces teníamos clarísimo que no tenían aquel remedio. Y ya como empezaron ya entre los medios a llamar y llamar y la verdad que fue bien desagradable. Y como no lo había tomado decidimos no hablar más. Y en la decisión, opción y receta, ¿no es cierto? Indicación médica de ingerir este medicamento. Pero incluso no lo habría alcanzado a ingerir. De modo tal que no habría una relación o un efecto. Y yo le dije, Jorge, ¿por qué no dejas de fumar? Tú te ganas la vida con tu garganta. Estás fumando mucho. Tu hija se ha casado. Vas a ser abuelo de repente. Y no vas a conocer a tus nietos. Y entonces, por insinuación, consejo de toda la familia, y lo asumió, quería dejar de fumar. Quizás nunca quedarán absolutamente despejadas las dudas acerca de las causas que provocaron el infarto de Jorge Rancoré. Nunca antes había tenido problemas de este tipo. Pero ahora los invito a recordar los años de gloria de este animador. La década de los 80. Cada día Tú y yo juntos vamos a estar Y a disfrutar Con color, con amor y amistad Teleonce, tu canal Teleonce, el nuevo canal Bueno, y vamos a la obra. Es así como, al despertar, muy muy temprano, estaremos junto a usted con noticias, horóscopo, cocina, gimnasia, jardinería, espectáculos, cosmetología. Serán 80 minutos de televisión para usted, muy muy temprano. Eso será en Teleonce, al despertar. El primer matinal fue un programa en que Jorge Rancoré impuso su estilo sobrio, llano, simpático e informal. En esa época fue una verdadera apuesta. Hoy constituye un clásico de la televisión chilena. Creo que fue una muy buena etapa para él, que la desarrolló a través del canal que era de la Universidad de Chile. En el matinal, que fue el primero de este tipo de programa y donde pudo, por lo tanto, ir imponiendo su estilo, su manera, su ritmo, la manera de conversar, yo diría con palabras simples, con palabras que le llegaban a todo el mundo. No se complicaba en eso. No trataba tampoco de sorprender con sus conocimientos, sino que de entregarlos y de comunicar mayormente lo que él tenía. El secreto de la animación matinal es siempre muy suelta, muy libre, muy tranquila, porque tú sales de tu cama y antes de vivir ningún problema del día, te enfrentas a la cámara. Y en la noche ya has solucionado los problemas con que te acostaste, ¿no es cierto? Porque o tenían o no tenían solución. O sea, partes en blanco, partes con un saldo cero en materia de problemas. Me gusta el público de la mañana, me gusta la actitud de la mañana, me gusta la actitud de quien recibe nuestro mensaje en la mañana. Creo que es una forma muy familiar de ingresar a la televisión. Un aplauso justamente para un símbolo que yo traigo en este momento, que es el símbolo del valor de la mujer chilena. Un aplauso para la mujer chilena. Y con muchos inconvenientes, sin móviles, con muy poca plata, el canal salía adelante porque había un hombre como Rencore, de una gran pujanza, de un hombre muy desinteresado, gran amigo, gran compañero. Y juntos afrontamos el problema y salimos adelante. Con Pepe Guillete diría que fue realmente un entrar de él en mí y yo en él que nos permitía hacer cualquier cosa en pantalla. Yo abrí unos frentes importantes en la televisión chilena desde el matinal, en que éramos terriblemente informales. El primer matinal de la televisión en Chile tuvo el sello de Jorge Rencoret, informal y divertido, pero al mismo tiempo respetuoso y serio. Chilenazo en directo desde el Teatro Providencia. Él se posesionaba, él era como quien le tocaba la fibra más íntima, toda esta música folclórica, todo este programa. Él se sentía muy a gusto y él nos transmitía eso a nosotros. Recorriendo todo el país nos han hecho sentir presente nuestras propias tradiciones. Señoras y señores, bajo la dirección del maestro Sergio Soto Ortiz, el valés folclórico nacional de Chile, Bafona. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo bastante a Jorge Rencoret, sobre todo en el Chilenazo, que en algún minuto también lo transmitió en directo la Radio Agricultura, donde yo he trabajado hasta ahora. Y donde yo también estuve integrando el jurado del programa. Y donde Jorge le ponía toda la enjundia y la cosa del conocedor de la materia, donde parecía realmente el dueño de la gran casa donde era normalmente la escenografía de Chilenazo. Y donde él con su estilo bien campechano le ponía una nota de autenticidad a ese programa. Chile Nazo instaló a la música chilena en horario estelar. Le dio oportunidad a nuevos valores, buscó personajes populares y destacó lo mejor de lo nuestro con gran éxito de sintonía. La crítica no escatimó elogios. Y este programa chileno que debutó con modestia, obtuvo todos los premios que otorga la televisión en Chile. Durante seis temporadas fue un espectáculo inigualable. Que permitió lucir en seis temporadas al artista chileno en su salsa, destacar nuestra música, nuestra tradición, nuestras costumbres. Hacíamos tantas cosas en Chilenazo. Más de cien personas fueron muertas Y otras tantas solo mutiladas Y esa maravilla desapareció. Y creo que es en realidad el hecho de que estamos olvidando a nuestras canciones, nuestra música, nuestras tradiciones. Tú ya no ves guasos en el campo. Blue jean y zapatillas. Tú ya no ves el fanatismo de la ciudad embanderada para el 21 de mayo. Se ha perdido todo aquello. Nuestros artistas no encuentran los espacios suficientes en los escenarios. Creo que es un drama. Los artistas nacionales perdían una importante vitrina. La televisión ya no tendría nunca más una fiesta dieciochera cada semana. No solo Jorge la echaría de menos. No puede ser que la televisión chilena haya olvidado nuestra música, tradición y costumbre por espacios ya de seis o siete años. Además que fue la época de Pig, fue en el once, digamos, ¿cierto? Y fue una época muy rica. Que vivió mucho con los niños, con lo que hablaban los niños también, digamos, que estaba toda la tarde en la casa. Y que salíamos mucho, salíamos mucho el fin de semana, todos solos, ponte tú. Jorge emigró a otros canales de televisión. Y así nacieron Mediodía en Chile, Todo para la Plata. Y al revés, y al derecho. Casi sin querer volvió a la mañana junto a Susana Palominos. Cuando condujo Tutti Frutti en la red. ¿Usted cómo amaneció después de su fiesta de cumpleaños, señora Susana? Ay, no me pongan esas músicas. Palomino Fompo Berengel. Pero mirá la música, una música más suavecita, por favor. ¿Esto está bien? Ahí, ahí. Ahí está rico. ¿Cómo amanece? ¿Te suena fuerte? Sí. ¿Sí? Sí, hábleme el pasito. ¿Por aquí el hacha o no? Sí. Y por aquí. Ella estuvo de cumpleaños ayer, lo celebró legítimamente. Trabajé tres años con Jorge en el matinal del once. Y luego, en el año noventa, hicimos el matinal junto en la red, que se llamaba Tutti Frutti. Lo hicimos durante dos años. Ahí coanimamos. Y profesionalmente, trabajar con Jorge fue espectacular. Era un hombre que te ayudaba, que te sacaba partido. Si tú decías algo que podría ser divertido, él te seguía la corriente y sacaba provecho de esa frase o qué sé yo y armaba una situación divertida, genial. No era el tipo que veo mucho ahora que trata de opacar a su coanimadora. Él trataba siempre de tirarme para arriba, siempre de hacerme sobresalir, siempre me estaba diciendo cosas bellas o geniales en cámara, cosas que me realzaba. Él me realzaba como animadora. Con ustedes, Jorge Rencoret. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos ustedes allá en su casa, junto con nuestro público del estudio. Trabajé con Jorge Rencoret en Todo por la Plata, en la red, hace muchos, muchos años. La verdad que yo iniciaba recién mis pasos en la televisión y él fue un hombre muy importante. Él me inculcó lo que significa trabajar en un medio como este. La responsabilidad, el estar siempre atento a la información, al tratar de hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible, fueron palabras y consejos que él me dio en su momento, que hasta el día de hoy llevo, por supuesto, a cabo y que lo hago todos los días en la medida de lo posible. Jorge siempre dice una cosa, que nosotros éramos más carteleros que él, porque a nosotros nos gustaba mucho más su éxito y su vida de televisión que él en el fondo. A él le encantaba, pero a nosotros nos gustaba mucho más. En este pueblito de los domínicos, el 20 de junio del año 2001, Jorge Rencoret grababa lo que sería su último programa de televisión. Ni siquiera sospechaba que le quedaban aproximadamente 18 horas de vida. Grababa en este lugar Chile Criollo, dando paso a lo que fue siempre su pasión y su vocación absoluta, los programas de música chilena. Estaba contento y realizado. Los mayores éxitos en la carrera profesional de Jorge Rencoret fueron en este canal, el canal 11 de la Universidad de Chile, hoy Chilevisión. Aquí nacieron programas como Tele11 al despertar, el primer matinal de la televisión chilena y ChileNazo. Ahora, los invito a que conozcamos algo más de la historia personal de Jorge Rencoret. ¿Qué tenía ahí? Fernando y su muñeco. Señoras y señores, le voy a presentar a ustedes a don Jorge Rencoret. Señoras y señores. Él era un hombre muy alegre, un hombre muy estricto, pero con un corazón gigantesco. Era un hombre que te entregaba la vida de amores muy profundos, un hombre muy pleno con su familia. El hablar de su familia lo hacía sentirse muy orgulloso. Con Jorge no se pasaban penas de ninguna actividad que uno pasara. Fuera en programas de televisión, fuera en giras de teletón, fuera en reuniones, Jorge tenía el humor a flor de piel. A mí no me gusta el carteleo, hijito. No me invitan en esta película, por favor, hijito. Déjeme tranquilo, hijito. Yo no me gusta. Él era una persona muy, muy cariñosa. Además, caballero. Es decir, siempre lo he dicho, Jorge es, es, digo yo, un caballero. Yo creo que un sano ejemplo de que trabajar en televisión también permite tener familia, respetarla y cuidarla. Esa humildad que tenía Jorge y ese humor son dos atributos muy importantes. Jorge, pero yo creo que el amor preferencial de él era su familia. Anita, su mujer, y esos cinco jóvenes maravillosos que dejó. Yo pienso que ahí estaba el gran, la gran pasión que sentía Jorge por la vida en su familia. Yo me dio la vida de soltero hasta los 36. La disfruté, adquirí alguna experiencia, lo que me llevó a casarme. Lo pasamos muy bien, la verdad, juntos. Muy bien. Acá en la casa, clarísimo, te digo, sentado en la terraza afuera o tomándome un trago y conversando, regando el jardín. Los veranos acá robó mucho, porque era muy de la casa, muy de familia, entonces siempre estábamos juntos. mi albergue, mi cimiento, mi piso, mi hormigón armado, es mi familia. Teníamos una relación muy rica del día a día, y la verdad que es eso, las gracias a los 30 años maravillosos que pasé con él. Los chiquillos siempre te traen problemas, pero creo que el estar a la posibilidad de auxiliarlos y ayudarlos es lo que te engrandece la vida, finalmente. Tengo dos hombres y tres mujeres. Llegamos al colegio y está el papá y la mamá en la casa toda la tarde, entonces tenemos mucha vivencia y recuerdos de niños con papá y mamá juntos al lado. Dije, mira, papá, por más estricto que era, siempre tenía esa permisividad o esa complicidad con nosotros. Siento que tuve muchos regalos de él también, quizás por haber sido la más chica uno piensa de repente como que rabia que te toque tan poco tiempo quizás con el papá, pero siento que mi calidad de tiempo con el papá fue muy alta, fue muy rica. ¿Qué me encantaría tener, por ejemplo, de él? Una dicción que estoy tratando de practicarla y de aprenderla y el manejo de vocabulario. Mi papá era impresionante. Una de las alegrías más grandes en la vida de Jorge Rencoré fue el matrimonio de su hija Carolina. Ocurrido aproximadamente seis meses antes de su fallecimiento. Ese día, Jorge estaba nervioso, pero feliz. Yo diría que más que el hecho de ir entrando a la iglesia del brazo del papá era el cuento previo. Nosotros nos fuimos temprano a Mayoco, manejaba él, yo me arreglé allá en la parcela de mis tíos. En el momento que salía ya con el vestido puesto y lista, va la foto, se descompuso. Se descompuso, le bajó todo el nervio que no le había bajado en estos días previos y para calmarnos me invitó a sentarnos a un peldaño y nos tomamos un chop. Nos tomamos un chop antes de ir a la iglesia. Una novia no muy elegante como ustedes podrán ver, llegué con olor a cerveza a la iglesia, pero fue el chop más conversado, más lindo de mi vida. Fue un momento en que el papá se sinceró en los sentimientos que tenía en ese minuto que eran fuertes y que los había dejado un poquito escondido. Pero estaba nervioso, estaba feliz, estaba enredado. Me decía, no sacó nada con decirte mucho, digo que me dijo las palabras absolutamente sobren en este asunto, pero fue ese el momento. Yo estaba muy calma y fue un chop muy, muy a la salud de él, fue muy rico. Yo te diría que tengo una vida social muy, muy, muy pequeñita, muy, muy restringida. Te diría la familia y un círculo de amigos, es decir, no uno, dos o tres, porque tú te sitúas con los amigos dependiendo de las actividades, ¿no es cierto? Sobre todo en estos tiempos que cada día es más necesario juntarse con quien uno quiere, los amigos y todo, porque estamos viviendo una etapa tremendamente sin resultado. Hay que con tu amigo con el cual yo consolidas este trato, ¿no es cierto? Tú, donde vayas, lo dejas bien. Entonces yo estoy convencido y seguro de que Benjamín hace conmigo eso en cualquier parte de donde vaya y yo hago Benjamín no me voy. Benjamín es un tipo estupendo. Obviamente tenemos el recuerdo de que era un hombre muy entusiasta, alegre, sencillo y todo eso hacía que sus relaciones con los artistas chilenos fueran muy íntimas, muy cálidas. La noche del 20 de junio del año 2000, todo fue normal en la casa de los rencores. La comida familiar acompañada de la acostumbrada sobremesa concluyó cuando Jorge se retiró a su habitación acompañado de su hija Francisca. Ella fue la última que compartió con él en vida. En la noche estábamos todos durmiendo, yo con la mamá durmiendo y de repente el papá me pegó un mando un trazo muy fuerte para el lado y le digo ya papá ubícate en verdad no, la mamá está durmiendo y le digo yo en verdad no. Y después lo veo muy mal, o sea, me doy cuenta que era súper raro en verdad. Me despierto yo, lo muevo, lo veo que está súper ahogado, súper mal y desperté a la mamá y ahí en el fondo nos levantamos todos fui a despertar a mi hermano y ahí papá ya empezó con todo mucho más fuerte antes y después de eso nos fuimos a la clínica. Bueno, recibí un llamado telefónico, esos llamados telefónicos que uno sabe que algo está pasando. Yo por las dos o tres preguntas que le hice me di cuenta que era una situación de extrema gravedad como tal que coordinamos y yo inmediatamente solicité que fuera la ambulancia y quedamos de juntarnos acá en la clínica alemana. Yo lo recibí y lo estaba esperando acá en la clínica y bueno, cuando llegó me di cuenta, nos dimos cuenta con los médicos que lo estábamos esperando, teníamos todo preparado que era una situación gravísima. Se intentó hacer una reanimación cardiopulmonar pero después de un intento frustro desgraciadamente no hubo respuesta y se contató el fallecimiento. que se murió y se murió el último medio año ha sido el peor de todo. Uno dice, bueno, ya se va calmando la cosa, va pasando, pero no, porque ahora uno vuelve a la realidad y ya pasó más el agitreo con toda la gente, que todos te venían a ver, que todos estaban contigo, si la gente sigue su vida y la cosa se va llegando a la realidad y el día de hoy en día y el día de hoy en día y el día de hoy en día y el día de hoy en día. De las muertes que he sentido en mi vida, una de ellas ha sido la de Jorge, o lo imprevista y quizás porque uno no espera que una persona de esas características se vaya y por eso mismo lo retaría. ¿Por qué te fuiste de esa forma, negro carajín? Bueno, decirle que, escucha, te extrañamos cualquier cantidad, hace mucha falta en el nivel de amistad, en el nivel del medio, que es hoy día la televisión y te estamos recordando permanentemente, nos siempre presentes. Yo creo que la gente se muere realmente cuando se le olvida. Y a Jorge no lo van a olvidar nunca, yo por lo menos. En cualquier momento me lo voy a encontrar con él en el centro. Ahora mi Jorge no ha muerto. ¿Sabe por qué? Porque lo recuerdo constantemente. Y voy a decir algo que no he dicho nunca, pero lo voy a decir, lo digo de corazón. Yo a Jorge le rezo todas las noches. Lo recuerdo con mucho cariño. En este ambiente y precisamente en este lugar es donde se sentaba Jorge a compartir con su familia y con sus amigos. En más de una oportunidad también estuvimos presentes en estas inolvidables tertulias. Al final de su vida él se sentía un poco olvidado y quizás castigado por el medio televisivo. En esta casa de la comuna de las Condes vivió hasta su último día Jorge Rancoré. Su familia sigue viviendo aquí y nos cuenta que aún siente su compañía y su alegría. En los últimos años fue víctima de aquello. Él fue víctima de esta televisión chatarra que evidentemente ninguna relación guardaba con el cariño que la gente le profesó hasta el día de su muerte y que pudimos percibir directamente cuando ese hecho ocurrió. Yo creo que tal vez lo que vivió Jorge es lo que vivieron otros nombres mujeres, hombres y lo que a lo mejor durante un tiempo vamos a tener que vivir mucho mientras este país no aprenda a reconocer a conocer y a valorar que el ímpetu de la juventud las ganas de la gente joven la experiencia de quien lleva un tiempo todo eso mancomunado puede producir un gran producto. A ver yo creo que los últimos meses que conversamos tanto con Jorge él me hablaba mucho de la ingratitud de la ingratitud del medio él en parte se sentía marginado en la televisión teniendo todas las condiciones para el Estado en primer plano de manera que yo creo que ese es el aspecto con el que más sufría Jorge verse desplazado y teniendo sus condiciones absolutamente vigentes bueno yo creo que como mucha es la gente que trabajamos en esa época no cabemos en la televisión actual no cabemos la televisión actual está dedicada a los jóvenes para los jóvenes por los jóvenes hecho por jóvenes qué sé yo la que tiene mayor rating y por eso estaba él como olvidado y bueno después que murió cuando todos empezaron a hacer programas un día completo ahí me molestó mucho de hecho no fui a ni uno que me convidaron igual porque claro una vez que estaba muerto ahí empezaron a preocuparse de él porque no se preocuparon antes lo encontré injusto claro yo te digo cuando estoy en pantalla yo recibo en mi casa algo así como unas no te voy a exagerar las cifras unas 150 o 200 tarjetas de navidad si estoy fuera de pantalla llegan 5 lamentablemente y ya es un hecho Jorge se fue herido con el medio televisivo pese a ello hay muchos que reconocen su enseñanza y su legado agradecerle que abrió un nicho y del cual algunos varios entre ellos y yo lo hemos aprovechado la verdad es que le daría las gracias por los momentos vividos por los consejos que me dio porque también en este medio no es fácil que la gente te aconseje de buena manera te ayude en general aquí cada uno se rasca con sus propias uñas le daría las gracias le daría gracias Jorge Rencoret por hacer de mí también una persona que es capaz hoy día de ser consecuente con lo que hace y con lo que dice lo de Jorge me sorprendió demasiado fue eso el golpe más fuerte que tuve de un amigo yo en la desaparición haber detenido el tiempo un poco haber la actividad para decir oye juntémonos más y la vida pasa así y no nos alcanzamos a ver y gozar a la gente que la verdad queremos y que no somos como parecidos en muchas cosas buen hijo buen hermano buen marido buen padre todo lo que le da una connotación de un buen hombre y no es fácil ser un buen hombre puede parecer poco lo cuesta en el cementerio Parque del Recuerdo descansa para siempre Jorge Rencoret Silva hace más de un año cuando vinimos a dejarlo nos comprometimos tácitamente a no olvidarlo como tú ves Jorge no lo hemos hecho hoy hemos revisado tu persona y tu historia es posible que alguna vez realicemos chilenazo en otro lugar y con otro concepto el próximo jueves si Dios quiere un personaje y una historia me he yo me yo que